El concejal del bloque Eva Duarte, Miguel Siciliano, repudió el homenaje que realizó Álvaro Vargas Llosa cuando se presentó junto a su padre en la bolsa de comercio y reivindicó en el día de su muerte a la ex ministra británica Margaret Thatcher, a quien consideró un ícono de la libertad. Si por alguien siento tristeza o pretendo hacer un luto, es por los caídos del Belgrano, por los caídos en Malvinas. Digo, me parece que fue inoportuno, me parece que no corresponde, y me parece que debería de subestimar la sangre y la memoria de muchos tipos que se murieron defendiendo este país, sobre todo los del Belgrano que fue un barco hundido fuera de la zona de guerra, dentro de la zona de exclusión. Y miraba una entrevista, la miraba ayer, que le hacían a Thatcher en vida, cuando planteaba que volvería a hacer lo que hizo. Le preguntaban por qué había hundido el Belgrano fuera de la zona de guerra. Y Thatcher decía, volvería a hacerlo, es decir, volvería a matar a 300 y pico de argentinos fuera de la zona de guerra. ¿Qué impacto tiene esto, teniendo en cuenta que estaban presentes autoridades tanto provinciales como municipales, González y COSAR, frente a este acto homenaje, que si no compartían, no dijeron nada, tampoco las autoridades de la Bolsa de Comercio? Mire, uno es cómplice de las cuestiones por acción o por omisión. Las omisiones también transforman en cómplices a las personas. Y si yo permanezco en un lugar, y además le entrego un premio a un señor que dice semejante barbaridad, aunque el motivo del premio fuere otro, pero luego me quedo, luego de ciertas declaraciones, me parece que de alguna manera estoy convalidando una posición. Gracias. 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 Gracias.